El patriota procesado por lo sucedido en el Capitolio de Estados Unidos. Encontramos esta impactante noticia, por favor dinos qué piensas al respecto. Amigos, el multimillonario republicano ha criticado la investigación calificándola de cacería de brujas. El titán, puede ser procesado por lo sucedido en el Capitolio por parte de un grupo de sus seguidores, decidió este viernes un juez, decretando que el republicano no goza de inmunidad presidencial en este caso. El patriota es el blanco de varias demandas por parte de funcionarios electos y de la policía que lo acusan de ser responsable directo de la violencia perpetrada por sus seguidores cuando irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Un juez de la ciudad de Washington dictaminó que estas denuncias eran admisibles por considerar que las acciones del titán ese día fueron actos no oficiales que conciernen enteramente a sus esfuerzos por permanecer en el cargo para un segundo mandato, lo que, según el juez, no entra en el ámbito de la inmunidad presidencial. Negar la inmunidad presidencial a partir de daños civiles no es poca cosa, escribió el juez Amit Meta en sus recomendaciones de 112 páginas. La corte entiende muy bien la gravedad de su decisión. El juez además dijo que el discurso del patriota ante miles de sus seguidores reunidos en Washington antes del asalto podría razonablemente ser percibido como un llamado a la acción colectiva. El rol del expresidente es también examinado por un comité selecto de la Cámara de Representantes que tiene en su poder cientos de páginas con registros, mensajes de texto y testimonios que el Titán trató de ocultar, según el jefe de la investigación. El patriota y dos de sus hijos, Ivanka y Donald Jr., tendrán que comparecer ante la Fiscalía neoyorquina para declarar en el marco de la investigación abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas del grupo empresarial familiar Trump Organización. Tras más de dos horas de audiencia por videoconferencia celebrada, el juez Arthur Engoron acordó denegar el recurso presentado por el Titán y sus dos hijos que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la fiscal de Nueva York, la demócrata Letitia James, para declarar en el marco de la investigación que inició en marzo de 2019 al grupo empresarial familiar del expresidente. Mis amigos, vemos cómo siguen las presiones para tratar de opacar la imagen del patriota para las próximas elecciones. Y cabe también hacernos estas preguntas. ¿Quién o quiénes estarán detrás de esta cacería de brujas? ¿Qué más molestias le tendrán preparadas al patriota para tratar de dañar su imagen ante el país? ¿Estás dispuesto a seguir apoyando al Titán? Por favor déjanos saber tus comentarios al respecto. Los cuales son el estímulo y la motivación para nuestra labor investigadora e informativa. Dios los bendiga.